Un grupo de diputados locales y federales, pertenecientes a la coalición Juntos Haremos Historia, externaron su respaldo al senador Alejandro Armenta Mier para la candidatura a la gobernadora del Estado, por lo que exigieron a la líder nacional de Morena, Jacob Polevsky, mostrar imparcialidad y abrir el proceso para definir al candidato que competirá por la gobernatura. En conferencia de prensa, Alejandro Armenta mencionó que se siente confiado de que le darán la oportunidad de ser el próximo candidato en las próximas elecciones elecciones extraordinarias, negando sentirse en desventaja frente al ex candidato Luis Miguel Barbosa Huerta, quien cuenta con el apoyo de la dirigente nacional, Jacob Polevsky. Agregó que mantiene una estrecha comunicación con Barbosa, manteniendo siempre el respeto mutuo, por lo que adelantó que no planea lanzar campañas de agresión, ya que en Puebla están hartos de la confrontación. Además, puntualizó que se mantendrá dentro del partido Morena, pues fue un compromiso que hizo el pasado 17 de abril del 2017. Por último, en el acto estuvieron presentes los diputados locales Héctor Alonso, Valentín Medel, José Miguel Trujillo y la diputada federal Inés Parra.